Buenas tardes, regreso a Machu Picchu después de seis meses, estuve hace seis meses con el alcalde, con sus autoridades y qué bonita oportunidad regresar para asumir un compromiso tan grande y tan importante que debemos asumir no sólo las autoridades, debemos asumir todos los peruanos de conservar el medio ambiente, de cuidar la naturaleza, de cuidar nuestra maravilla reconocida mundialmente como es Machu Picchu y estamos aquí precisamente para iniciar con la forestación de un millón de árboles en el santuario histórico de Machu Picchu y lo vamos a conseguir y estamos aquí juntos los representantes del Estado, la empresa privada, pero principalmente ustedes, los ciudadanos, que juntos hemos tomado conciencia de lo importante que es cuidar el medio ambiente, preservar, enfrentarnos adecuadamente al cambio climático, sí, ese cambio climático que nos genera mayores retos, pero que nos obliga también a responder de una manera articulada para evitar de que este cambio climático no afecte a las comunidades, no afecte a la sociedad en su conjunto, por eso tenemos que sembrar los árboles, por eso tenemos que cuidar nuestros ríos, tenemos que cuidar nuestras playas, tenemos que cuidar nuestras ciudades y aquí estamos y por eso vamos a trabajar y quisiera pedirles a todos este apoyo y que este compromiso sea compartido, esto no solamente es un deseo individual de una autoridad, esto de acá vamos a convertirnos todos como un objetivo nación, cuidar el santuario de Machu Picchu a través de la forestación de este millón de árboles que hoy comenzamos a trabajar y le haremos el control, juntos con el gobierno regional del Cusco, con su alcalde, con los ministros, con la empresa privada y la sociedad en su conjunto, así que trabajemos juntos y estoy seguro que esta muestra va a contagiar para que todos los peruanos trabajemos intensamente para cuidar el hogar común, nuestro planeta, a través de este tipo de acciones. Muchas gracias.